Música Muy buenas, soy ExtraWeb, siguiente vídeo de Pokémon Liquid Crystal Y he leveado a... bueno, he sacado a... a donde está Bextron Y lo he leveado hasta el nivel 17, porque, bueno, obviamente toca... toca el gimnasio de tipo... De tipo bicho y digo, pues, no voy a meter aquí a un Pokémon que no vale, por ejemplo, como puede ser Togepi Que no recuerdo su nombre ahora mismo, ya lo siento Bek, se llamaba Bek, creo, sí Pero voy a mirarlo porque si no me doy rabia a mí mismo Bek, correcto Y sí, digamos que para el tipo bicho, pues, fuego, volador y, bueno, roca, un poco más Pero de los que podía sacar, que era, por ejemplo, Beacon, Ghastly Y ya está Y Togepi, pues... pues sacaba a Togepi Beacon, o sea, de uno digo el nombre del Pokémon, del otro digo el mote Menuda... poca coherencia, en fin, da igual A ver, en un principio aquí me daban... carbón, me suena Hola Los de lo poco han vuelto, pero mi aprendiz no ha regresado aún de lecinar ¿Qué demonios estará haciendo? No, esto es lo del... A ver, yo sé que aquí alguien te daba el carbón A lo mejor era después de hacer todo el rollo ese de... Sí... Encinar y todo eso No sé, bueno, ya veremos A ver, ¿qué me vendes tú? No sé si ya lo miré Mira el carbón, pero si está aquí O sea, no te lo dan, pero lo puedes comprar Pues yo me lo compro O sea, me sale caro Pero bueno, por lo menos uno tengo, ¿sabes? Después ya compraré, si eso, otro Pero no sé yo ¿Esto se puede vender? Oh, no puede Casi cuela Repelente, superpoción, carbón No No, no puedo vender nada ahora mismo Bueno, vamos a darle el carbón a... A ver, entre vextron y lilo, ¿cuál tiene mejores stats? Vale ¡Cuilaba! Pues vamos a darle el ítem este El carbón a Cuilaba Al lilo inicial Y... Pues no sé si ir primero ¿Por qué? ¿Por qué siempre que me pongo a grabar me pongo a toser? No entiendo En fin, no sé si... Venga, voy a hacer el gimnasio Así me lo quito de encima y después ya... Es que claro, no sé en qué orden Hola Bueno, dejémosle ahí ¿Él es feliz? Pues dejémosle ahí Vamos a sacar a Piru y Jombrei ¿Por qué? Porque el fuego está demasiado visto aquí Así que sacaré cosas que no sean del tipo de fuego Por ejemplo, le haré ataque a la con Piru Y lanzar rocas con Jombrei a... ¿Será doble? No vale Es de uno A ver, ¿cuánto le quita ataque a la? Bastante, ¿no? Velo sagrado, está muerto Está muerto Aunque use una poción Y Spinnerack también Chupavidas me quita una mierda, ¿eh? Yo lo siento por ti Sí, bueno A ver Yo supongo que... Va a estar difícil la líder Pero bueno, estos son súbditos No... No hay mucho que ver aquí La verdad Vamos a pasarlo rápido, de hecho Porque es que es eso, total ¡Hostia! Hay un bug ahí Acabo de ver un bugicito ¡Hostia! Has muerto también No sé Joder Muy fácil Al fin y al cabo son bichos ya Pero... Esperaba algún... No sé, tío Bueno, mira Paras, de hecho Me lo pones más fácil aún Voy a poner rayo confuso Ojo, que eso me gusta Le voy a quitar impresionar Porque la verdad Para hacer un tipo fantasma Hago mordisco Y punto Así que... Para tu casa, impresionar Vale, pues ya está Ya solo queda... Bugsy De hecho, ni siquiera voy a curar Mira Me voy a lanzar El maldito bug este Eh, desapareció Soy Antón Lo he llamado Bugsy Porque no me acuerdo nunca El nombre en español No sé Me aprendo siempre el nombre en inglés Pero es Antón En español Bueno, en fin Soy Antón Y soy una eminencia De los Pokémon bichos Nunca he perdido un combate con ellos Te voy a enseñar los frutos De mi investigación A ver, ¿cuántos tiene? ¿A qué nivel están? Porque los súbditos Estaban al 17 Aproximadamente 17, 18 Como yo Eh, a ver Si empiezas con un Metapod No va muy bien la cosa Un Metapod Es que podría ser un Un Butterfree Y no un Metapod Esparo de mola Me baja la velocidad Da igual Después cambio de Pokémon Y ya está No entiendo No entiendo Es que ni siquiera Como Pokémon de transición Joder, me pica un ojo Scyther ¿Ves? Eso mola más Eso mola más Vamos a sacar a John Bray Y de un Lanzarrocas Este Scyther Va a morir No Va a morir Resucitar Y morir otra vez ¿Os suena algo? Jesucristo, ¿verdad? Hostia, está el 22 Pero aún así Vale Dale Dale por Dios Esa es Debería morir Casi Supongo que va a usar una poción Pues otro Lanzarrocas Que se va a comer Seguro que sí Menos mal Y va a ser crítico Casi me lo he creído Casi me lo he creído Podría haber hecho desenrollar Teniendo en cuenta Que iba a hacer Pero en fin Da igual Otra super poción Pues debería haber hecho desenrollar Por dos O sea, una vez más Pero bueno Que gaste pociones Me da igual Tú gasta todo lo que tengas En algún momento te haré un crítico O algo, ¿sabes? No, no Voy a hacer desenrollar Persecución Pues nada Muy fácil este gimnasio Por lo visto Me esperaba Algo mucho Bueno, espérate Que queda un Pokémon Pero no sé ¿Qué será? Pinsir Jeracross Hostia, Jeracross Me puede tocar la moral Pero Hostia ¿Quién es? Vidrio Vidrio De hecho O sea, Sider era el más fuerte Yo creía que Sider era Digamos el intermedio Y todavía le quedaba El Pokémon fuerte Pero Pero ya veo que no Bueno, me envenena Pero Anda, mira No lo he matado Pues nada Es la hora de cambiar No voy a tener aquí A este hombre Si está envenenado Va a quitarme más vida Al veneno Que cualquier otra cosa Bueno, pues cambiamos A Vestron y ya está Hace doble ataque Tipo bicho No me va a quitar Tampoco demasiado Y le puedo hacer asco Así Redentiarlo ¿Quién será más rápido? Yo o él ¿Doble ataque puede confundir? Falló el ataque furia Menos mal Daba por hecho Que yo sería más rápido No sé por qué Cuando antes acabo de decir ¿Quién será más rápido? ¿Quién o yo? Y ahora ya daba por hecho Que yo sería más rápido En fin Wow, wow, wow ¿Doble ataque puede Envenenar? No puede ser ¿Será que tiene Punto tóxico O algo así? Que tampoco Voy a buscarlo Porque si no Es que me quedaré aquí Rallado De por vida A ver A partir de la tercera Generación Doble ataque Ya no puede envenenar A Pokémon de tipo acero Primero doble ataque Caos un daño dos veces Cada golpe De una oportunidad Desvenenar al objetivo Pues muy bien Y además En primera y segunda generación Podías envenenar A Pokémon de tipo acero Lo cual es Vamos La hostia Hostia Pues yo he usado Muchas veces Doble ataque Bueno, muchas Alguna que otra vez Y no sabía eso En fin Vale Me da la medalla Supongo que ahora Tendré que luchar Al salir Es que ese tío está allí No sé si me va A saltar en la cara En plan Luchemos Que tenía un Porygon Vale, ya puedo usar corte Esto es corte furia Si no recuerdo mal Yes No falla Bueno, me da igual Vamos a curar a esta gente Espero tener dos antídotos Perfecto Tengo justo dos antídotos Maravilloso Uno para ti Y uno para ti Y ahora Porque no sé Que me espera Voy a curar Asombray también Por favor Dime que hay combate Porque si no He curado para nada He perdido dinero Y no me queda mucho dinero Por haber dado Los El carbón Que al final No he usado para nada Pero era por si acaso Y para Para el futuro Me sirve ya para siempre Y yo que sé Amigo Amigo Hipnosis Tinieblas Bueno, no puedo hacer Gran cosa con este Bueno, sí Maldición Pero ¿Te imaginas que se despierta Y me hace psicorrayo? Que sé que lo tiene Me acabo de acordar Así que Fuera Viken Tiene Tiene pues Pistola agua y confusión Tiene bostezo también Pero Viken Es bastante tanque, ¿verdad? Sí lo es Quitando que defensa O sea, Giodu tiene más Obviamente Pero sí Es el más tanque Que tengo ahora mismo Sí, no sé Así lo usamos Uy, pues parece que no hay combate Espérate Pues ya que me he preparado Voy a hablar con él Te he visto luchar Y debo decirte Que lo haces muy bien Acabo de ganar a Anton Así que no creo Que tengas problemas Pero antes Uno rapidito Uno rapidito Sí Venga Ya que me he preparado Podría haber ido a curar y volver Pero para qué He gastado pociones para esto Hostia, que ya tiene tres Pokémon Empieza por Pokémon Eso está bien Hostia, ¿te imaginas que tiene tres Porygon? Vamos a hacer bostezo Que no falla, por cierto Así que Lo que has hecho El doble ataque me da igual Si Correo yo me voy a quitar Nada Y yo ya empiezo a fallar Pues... Ah, no Es que da igual Que cambie Porque Ojos rumish Ojos rumish Lilo, adelante Paralizador Qué hijo de la gran putana Vamos a... Creo que tengo un... Aquí, antiparálisis Lo vamos a usar La caja me va a quitar Más o menos una puta mierda Ascuas Mega gotar Me quitará también una puta mierda A tomar por los rumish Hostia, tiene Pokémon, ¿eh? Yo esperaba que solo tuviera... Por algún motivo esperaba que solo tuviera... A... A Porygon Y me la está liando Ibi Puede tener doble patada O cosas de esas Mantengo al hilo En un principio Hostia, no pone nivel Pone Ibi 22 No pone nivel 22 ¿Te fijas? Cosa más curiosa Lático me baja la defensa Bueno, yo voy a seguir atacando La caja me ha quitado un huevo y medio Vamos a cambiar por Bextron Es que el hijo de puta tiene Stab, ¿sabes? A ver, Rodafuego No falles Y lo quemé Perfecto Pues ya está, aprovecharé este turno para curar... A Bextron Que me apetece más Anda, el hijo de puta usa pociones también Vamos a joderle un poco Ah, no, que rugido Ah, sí, sí, sí Vale Rodafuego para ti Oye Buena suerte ¿Dónde estás? Hace tiempo que no te veo Rapidez ¡Pam! En la cara Pero me lo he comido con patatas Joder, rapidez con Stab Crítico Vete a cagar, hombre Porygon Conversión Ahora es de tipo lucha Me da igual ¿Qué hijo de puta, tío? Ibi No cambio Está dormido por algún motivo ¿Le he hecho bostezo? ¿No le he hecho bostezo? ¿De qué se ha dormido este hijo de...? Bueno, da igual Si... No me he enterado Cuando se ha dormido no me he enterado Se desperta Ataque arena Me da igual Porque la magnitud 10 ¡Te la comes! Hijo de puta Con la rapidez No, que ha sido el otro Ha sido el Porygon El de la rapidez ¿What? Es que no entiendo nada No puedo creerlo ¿Y yo? ¿Por qué no puedo derrotarte? He entrenado 24-7 y sigo sin hacerte un rasgueño Mi sueño es ser el mejor entrenador del mundo Y algún día seré el campeón Seré el campeón La próxima vez te ganaré Adiós Adiós, hijo de... Tu puta madre Con la puta Tío, me... Me jode bastante O sea, lo he sacado para el gimnasio No solo no lo he usado en el gimnasio O sí No sé si lo he usado en el gimnasio Ya ni me acuerdo Es que me he cegado Me he cegado ya con el... Con el enfado de... De esto Lo que me acaba de pasar Crítico y pa' tu casa De verdad que... Es pa' fliparlo, eh Pues yo creo que Togepi Por muy mierda que sea Quiero que evolucione Y para ello necesito que... ¡Oh! No he hecho el truco de... No he hecho el truquito ese De andar con él En el primer... Eh... El primer... Una cosa He estado hablando de trucos He pensado que... He leveado a... A Bextron Con el truco de doblar experiencia Y he estado con el truco de doblar experiencia Todo el rato Pero al parecer No ha funcionado mucho, ¿no? Me han dado una puta mierda de experiencia A todos los Pokémon Sigo casi al mismo nivel O sea, que sepáis que fuera... O sea, cuando he estado leveando Subía Claro, a lo mejor es porque estaba más bajo de nivel Ahora necesitan bastante más experiencia para subir Bueno, no sé He estado con el truco activado Y no ha pasado nada aquí O sea, no me he dado cuenta De que subirán demasiada experiencia Normalmente uno se da cuenta Y dices Guau, ha subido mucha experiencia Vamos a quitar el truco Pues no Pero en fin, da igual Mejor, ¿sabes? Así... Si no ha pasado gran cosa Pues no ha pasado gran cosa Y ya está Sí, supongo que habrá funcionado Porque si el truco estaba activado Sí, sí El truco estaba activado Bueno, no entiendo nada, tío Me matan con rapidez Me... No entiendo nada La verdad Hostia, espérate Que ahora en teoría toca combate contra el rival Ah, mejor de no tener nada de tipo planta aún Bueno Vamos a luchar contra el rival ya Total No puede pasar otra cosa que... Yo qué sé A mí que me cuentas ya Estoy cabreado ¿Quién es este? Esto no es... ¡El rival! Está en el 17 Bostezo Con restos Viken, adelante Puño hielo ¡Guau! Este hijo de puta va fuerte Bostezo Eh... Pistola agua Me va a dormir Y no me da la gana Así que sacamos A... Piro ¡No! ¡Puño hielo! Bueno Lo he sacado solo para Ganar un turno Pero... ¡Uf! Me llega a meter el... Despierta Puño hielo Es que lo veía Lo veía venir A ver, bostezo Hijo de la gran puta ¿Concusión te? Duérmete Duérmete Joder Es que no le quito nada Al maldito tanque este Del Quagsire Tengo que curar Y solo tengo una poción Pero la voy a usar Me da igual Por favor No me bajes la precisión ¡Guau! Te matié Por favor Quiero aprender Rayo Confuso Una cosa ¿Cuántos Pokémon Tengo ya con Rayo Confuso? A ver Tinieblas no he quitado Una mierda Vete a la mierda Tinieblas Que sí Que me asegura Electabus Perfecto Bueno Puede tener Guau Espero matarlo Pantalla luz Me... Me preocupa ¿Ves? Y ahora he subido Un montón de experiencia Y el truco está desactivado No entiendo nada Growlithe Me quedo Lanzarrocas Uy Escavar Uy Escavar Golpe cuerpo Me hace bastante daño Ya te digo A ver John Bray Será así mismo Golpe cuerpo Me ha quitado una mierda Lanzarrocas Lo mata Bien Siguiente Siguiente Vagon ¿Qué puede tener? En fin Voy a sacar a Edward Es que no sé qué puede tener Vamos a hacerle rayo confuso Eso para empezar Ahí está Guau Se ha quitado un huevo y medio Lenguetazo Se podría Oh 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 Doble filo no me afecta Tonto Ah ya está Perfecto Joder Yo estaba preocupado ya Pensaba que sería un combate Super ultra mega largo Y ha sido rápido Mi nombre es Axel Yo tenía un Pokémon llamado Axel O sigue vivo O murió Murió ¿Verdad? ¿Quién era Axel? ¿Era el... El Hut Hut? No sé Ahora lo veremos Hasta la próxima Pero así sin más No Lo sabía 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 que al final vendrías Ah Bueno pues nada Dos combates seguidos No tengo pociones No tengo antídotos ni nada Tiene tres Pokémon Empieza con un Ghastly Yo tengo también un Ghastly El mío está a mayor nivel Rayo confuso Está confundido Se da a sí mismo Lenguetazo Está confundido Hipnosis y falla Qué malo es tu Ghastly Va a sacar a Zubat Vamos a sacar a Jombrey Contra Zubat Lanza rocas y lo mata Hostia, quería que hubiera fallado Yo ya fallado él Vale, bien Va bien la cosa Va muy bien la cosa Después de haber muerto un Pokémon Que al fin y al cabo A ver Creo que no Ahí está el peligroso El peligroso Hijo de Vamos a sacar a Edward Voy a hacer la guarra Hipnosis Maldición Y ahora cambiamos Porque obviamente Si no me revienta Pero a quién meto ¡Ay, Dios mío! No he visto qué nivel está ¿A qué nivel está? 20 Es que es jugármela mucho No tengo nada Para curar Nada de nada ¿Verdad? Nada O sea, nada Parálisis Poison 10 puntos de vida Oye, pues Puede valer un poco Malicioso Me ha bajado la defensa Mucho Y después de todas formas Me va a atacar Con ataques especiales A no ser que tenga Mordisco Que también es verdad Vale, Lilo Aguanta lo que te haga Aguanta Como quien Se está cagando Y Tiene que Esperarse a que Acabe el Yo qué sé, tío Arañazo Me hace Cuánto me quita Con un arañazo Menos mal Que le he hecho La maldición Y no le he tenido Que hacer nada Porque le quitaba yo Nada a él Y él de un arañazo De un arañazo Mira todo lo que me ha quitado Wow Mama Odio a los débiles Pues odiate a ti mismo Pokémon, entrenadores No importa a quién O que se interponga A mi cámara Los voy a destrozar a todos Eso también va para el Team Rocket Un debil chico como tú A ver Me llama débil Y acaba de perder Y yo ya estaba En la mierda Tanto física Como mentalmente Y me llama débil A mí Cuando él es el que ha perdido Después de todo eso Vale, tío Pues tú verás Tú que me das Nada Pues muy bien A ver qué Pokémon Me ha salido en el final Porque esa es otra Que seguro que pueden salir Cosas bastante Chachi pistachi Y me ha salido una puta mierda Ya verás Ya verás Verás Tengo miedo Mmm No me gusta Es que no me gusta Ya lo siento No, no me gusta No voy a fingir que sí Cuando no Espérate Voy a quitarle un poco de vida Ahora ya está Por lo menos Ahí está No mueras Que aunque sea una puta mierda Pokémon que no quiero para nada Por lo menos Estaría bien capturarlo Para tener un Pokémon más Por si me da la gana Usarlo No por otra cosa La puta mierda De verdad La puta mierda Capítulo Capítulo de caca A ver Taurox Es el siguiente mote Así que Yo lo siento Taurox Porque no sé Si voy a llegar A usarte O yo que sé Tío Verás Como ahora me salga Un Heracross Vamos todos juntos Everybody Oh Ya tengo uno Pero Me da una mierda Mira aquí está El Espyro Es un Pokémon Vale O sea sale un Espyro Pero en realidad es un Farfetch Bueno Kakuna Bueno Casi que prefiero un Vidril Puestos a Eso A ver aquí Hay un objeto ¿Lo hay? ¿Lo hay o no? Vale Parece que no sale gran cosa aquí Lo cual me sorprende No sé Vale Tira para abajo No voy a luchar contra ellos Ahora creo que es Por aquí Por aquí Wither Vete a cagar ¿Qué es este objeto? Para vender Ay A ver Ahora desde aquí No Este es de abajo Battlefree No valía No hubiese valido Porque Ya tengo a Caterpie Así que no Vale Creo que ahora Era desde arriba Ahí está Y ya está Este O sea Este puce que a todo el mundo le cuesta tanto No sé qué Yo no sé No sé de qué os cuesta tanto Es súper fácil Siempre todo el mundo aquí media hora Ah Mi Farfetch Lo encontraste para nosotros Sin él no podríamos cortar árboles Para hacer carbón Toma esto como agradecimiento Corte Y ahora que le enseño corte yo Mira voy a meter a Beck Yo lo siento Ya fuera de cámara Voy a Voy a caminar con él El primero así Simplemente viendo una peli Haciendo esto Para que Para que le suba la amistad Y así pues Porque es que de momento Sé que no lo voy a sacar Me va a dar miedo Y tal Así que voy a sacar un Pokémon muerto Por ejemplo Bueno claro No sé si puede hacer corte esta gente Vamos a probarlo Que lástima tío Creo que los pájaros tampoco pueden Voy a tener que enseñarle corte a alguien Pues puestos a sacar a alguien Se lo enseñaré a Vidril Mira Que justo acabo de decir No sé si lo usaré Pues mira Lo meteré Porque de aquí es el que más me apetece usar Bueno no Mentira Spinarak me apetece más Pero La verdad es que no sé si puede aprender corte Lo dudo En fin Se lo enseñaré a Vidril Y así usaré un poco a Vidril Y ya está Ahí está Puede Hostia no me jodas Tío No he tenido que borrarle ningún ataque Vaya puti merda Bueno al menos tiene 50 No está tan 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 mal Pero es una mierda No me hace mucha ilusión Bueno pues nada Llevo 25 minutos Lo voy a dejar por aquí Voy a levear a Tauros hasta el nivel 18 Por ahí Para el siguiente vídeo Hacer todo el Todo el El Everest Iba a decir ¡El Everest! Mira si estoy mal de la cabeza No ¿Cómo se llama tío? El Encinar Y ya continuar hacia la siguiente ciudad Y todo eso Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mi regular La verdad Si tuviese que dar una puntuación De sobre 10 Le pondría un 5 Porque no ha estado mal Porque A ver El vídeo lo he grabado yo Mal no puede estar Pero Pero ha muerto Velestrón Y quieras o no Pues nada Menos mal que no No he comprado No he podido comprar dos carbones Porque habría gastado ahí El dinero a lo loco En fin nada más Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós Adiós